... Saludos y buenos días de nuevo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Canadá. Tras el pleno extraordinario que se ha celebrado, se va a llevar a cabo el ordinario del mes de noviembre. En breves instantes dará comienzo este pleno, un pleno en el que, entre otros asuntos, se va a llevar a cabo la toma de posesión de doña María del Mar Sánchez Muñoz... ...como concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos, tras la renuncia de Luis Salvador, que recordemos que es diputado nacional y está ya, de hecho, en el Parlamento de España. Luis Salvador, que ha querido hacer acto de presencia en esta toma de posesión. Y, además, también habrá diferentes puntos en el orden del día referentes a urbanismo, medioambiente, salud y consumo. Y también se llevará a cabo el nombramiento de las medallas y distinciones de la ciudad. Asuntos relacionados con presidencia, empleo, igualdad y transparencia. Derechos sociales, educación y accesibilidad. Secretaría General. Y, por supuesto, llegará el momento de las mociones de los grupos municipales, ruegos y preguntas. Hay que destacar y recordar que a las 12 se celebrará un parón, ya que se van a bajar los ediles del Ayuntamiento de Granada a la Plaza del Carmen... ...para hacer una lectura de la Declaración Institucional del Ayuntamiento, a la que se han sumado todos los grupos políticos municipales... ...con motivo del Día contra la Violencia de Género. Se llevará a cabo también un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género. Y las mujeres que forman parte del Consejo Municipal de la Mujer nombrarán a todas las mujeres y menores... ...que han sido asesinadas y asesinados víctimas de la violencia de género. Así que esto será a las 12, donde se producirá, como decimos, un parón en el Pleno Ordinario... ...que estaba previsto que se reanudara, mejor dicho, que comenzara después del Extraordinario... ...que se ha celebrado desde las 8 y media. Estaba previsto que el Ordinario comenzara a las 10 y 25. Va a empezar con un poco de retraso, todavía vemos a los concejales de pie, charlando entre ellos... ...comentando diferentes aspectos que seguro que tendrán en cuenta a la hora de debatir... ...dentro de unos instantes, cuando comience el Pleno Ordinario, como decimos, este 25 de noviembre de 2016... ...el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Granada, del mes de noviembre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Vamos a leer algunas de las concesiones de medallas que se van a llevar a cabo en este Pleno. Por ejemplo, la medalla de oro al mérito de la ciudad a la bailaora granadina Eva la Hierbabuena. La concesión de la granada de plata a la cadena COPE. La concesión de la medalla de plata al mérito por la ciudad al escultor don Eduardo Espinosa. Medalla de oro de la ciudad a doña Elisa Pérez. Medalla de plata al mérito de la ciudad al grupo musical 091, el mítico grupo musical 091. Medalla de oro al mérito por la ciudad al grupo de investigación de la piel. También diploma al mérito por la ciudad a la asociación Ager. Concesión de la granada de plata al colegio Juan XXIII de La Chana. La concesión de título de hija adoptiva a doña Caroline Richman, viuda de Francisco Ayala. La integración de la asociación La Bolaera en el consejo municipal de la mujer. Y en total, como decimos, son 62 puntos en el orden del día de un Pleno Ordinario que está a punto de comenzar. Vemos ya como los concejales van ocupando sus respectivos asientos para que empiece este Pleno, esta sesión. Bueno, pues que se prevé que se van a tratar asuntos interesantes, como decimos, relativos a urbanismo, medio ambiente, salud, consumo, economía y hacienda. Presidencia, empleo, igualdad y transparencia. Derechos sociales, educación, accesibilidad. Además de las declaraciones institucionales que también se llevarán a cabo. Comienza ya el Pleno Ordinario del mes de noviembre. Hacia las mujeres, con lo que está establecido y acordado en este Pleno y en la lectura, lamentablemente, de las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género. Está aprobado previo al Pleno en este día 25 de noviembre hacer lectura de todas las mujeres que han sido asesinadas en este año. Y lo que, evidentemente, desde noviembre de 2015 hasta noviembre de 2016. Lamentablemente, y es algo que reprueba este Pleno, han sido 49 mujeres asesinadas desde diciembre de 2015 a noviembre de 2016. Han sido 49 mujeres asesinadas, dos bebés que han sido también asesinados. En Andalucía ha habido seis mujeres asesinadas en 2016. 25 niños y niñas menores de edad han quedado huérfanos y huérfanas. Y siete niños entre 3 y 16 años. Y dos niñas de 4 y 7 años han sido testigos de asesinatos de sus madres. Pasaríamos a leer la mujer asesinada, el nombre de la mujer asesinada durante este año, tal y como se ha acordado previo al Pleno. En el mes de diciembre de 2015, Ramona Muñoz Martínez, de 58 años. María del Castillo Vargas Amaya, de 37 años. Jessica Paola Gómez Parra, de 24 años. Nancy Lorena Fernández, de 44 años. Coral González García, de 44 años. Mónica Ejea Díaz, de 36 años. Marina Rodríguez Barciela, de 69 años. Caridad Pérez Calderón, de 79 años. Dima Movaihat, de 23 años. Ana Malgorzata Nadoska, de 32 años. Y su bebé, Naja, de 9 meses. Enero de 2016, Mariana Carmen Radú, de 43 años. Silvia García, de 33 años. Milena George, de 21 años. Isabel Loreana Cebrián Ruiz, de 55 años. Lucinda Expósito, de 43 años. María Santos Gallardo, de 73 años. Lisa Janet Little, de 49 años. Alicia, de 17 meses. Ascensión Amores Porcel, de 46 años. En el mes de febrero, Ana Gómez Nieto, de 40 años. Una mujer danesa, de nombre y apellido no conocido, de 71 años. Francisca Maroto Martínez, de 71 años. Rosa Rego, de 57 años. Soraya Gutiérrez Sánchez, de 37 años. En el mes de marzo de 2016, Victoria Sar Mazanet, de 19 años. Silvia Hernández Álvarez, de 34 años. En el mes de abril, Tatiana Vázquez Abuin, de 24 años. María del Carmen Lauría, de 48 años. Cristina Galvez Ariza, de 36 años. Yolanda Jiménez Jiménez, de 48 años. En el mes de mayo de 2016, María Candelaria González Dorta, de 50 años. Una mujer, de nombre y apellido no conocido, de 37 años. Caterine Giselle Angulo Pérez, de 23 años. Lucía Pastracu, de 46 años. En el mes de junio de 2016, Jana Enache, de 32 años. María Lanzazu Franco Velasco, de 40 años. Joana Bertina Palma González, de 32 años. Anastasia F., de 37 años. Un bebé, de 45 días. En el mes de julio, Teresa Sánchez Navarro, de 47 años, fue asesinada. Carla Belén Pérez Morales, de 22 años. Alessandra Rodica Surca, de 32 años. Carmen García Lomas, de 71 años. Benita Núñez Peña, de 49 años. Cristina Sabo, de 43 años. María Lanzazu Palacio Izquierdo, de 49 años. En el mes de agosto, Sue Sandra Saura, de 32 años. Janet Railton, de 58 años. En el mes de septiembre, Florentina, de apellido no conocido, de 32 años. Ada Graciela Benítez Colmar, de 34 años. María José, sin apellido, conocido, de 50 años. En el mes de octubre, Mónica Berlana Martín, de 32 años. Estefanía María González, de 26 años. Isabel Paisao Neves, de 51 años. Jacqueline Luik, de 75 años. Y en este mismo mes de noviembre han sido asesinadas Yolanda Pascual, expósito, de 50 años. Celia Navarro Miguel, de 56 años. Juana Monge, de 54 años. Y ayer mismo, Alicia Díaz García, de 26 años. Fue también presuntamente asesinada. Descansen en paz y por ella. Y porque esto acabe, al menos ofrezcamos un minuto de silencio. Gracias. 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 Descansen en paz. Recordarles que hoy, 25 de noviembre, en el orden del día del Pleno Ordinario, se hará lectura de un, se ha aprobado la lectura de un manifiesto institucional aprobado por todos los grupos políticos en repulsa de esta lacra con la unanimidad de todos los grupos políticos en ese compromiso por la lucha contra esta situación. Y de la misma manera, a las 12 se separará el Pleno para bajar a la puerta del Ayuntamiento y hacer la lectura de ese manifiesto. Gracias. Pasamos al orden del día, ya si reglado, de hoy 25 de noviembre. El primer punto del orden del día es la aprobación o del acta de la sesión anterior del 28 de octubre de 2016. Les consta a ustedes en el expediente, no sé si hay alguna cuestión al respecto, y si no, daríamos por aprobada dicha acta. No hay ninguna cuestión. Gracias por tanto. Queda aprobada el acta de la anterior sesión y pasaríamos al punto 2 del orden del día, que es la toma de posesión de doña María del Mar Sánchez Muñoz como concejala de este Ayuntamiento. Le ruego, María del Mar, que se adelante. Le ruego a los corporativos que se pongan de pie para su toma de posesión. Y señora María del Mar, tiene usted la palabra. Gracias. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Granada, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Su atributo. Su atributo. Aplausos. Y el aso. María del Mar. Suerte, solicitada y muchas fuerzas. Gracias. Muchísimas felicidades, señora Sánchez, a usted y a su familia, que también les veo aquí. Enhorabuena. Y les deseamos toda la suerte del mundo. Y sobre todo en pro de esta ciudad. Felicidades. Pues, sin más dilación, pasaríamos al orden del día. ¿Hay una cuestión de orden, señora Díaz? Sí. Dígame, dígame. Simplemente, señor alcalde, excusar de nuevo al señor Caracuel que no pueda asistir a este pleno por motivos familiares. Muchas gracias. Coste en acta, señora Díaz, y le mandamos un abrazo y que pronto se solvente de la mejor manera posible la situación del compañero Rafa. Gracias, señora Díaz. Pasaríamos al punto número 3 del orden del día en el área de urbanismo, medio ambiente, salud y consumo. Señor secretario general. Tres, innovación del plan parcial N4 del plan general de Granada para modificación no estructural del plano de ordenación. Propuesta de estimación parcial de alegación y aprobación definitiva. Tengo, en este caso, la aprobación del resto de grupos. No entramos, me imagino que hay que pasar a debate sobre el tema. Votar. Solamente votación. Solamente votación sobre este punto, entendiendo que hay una previa de debate en comisión. Votos a favor del punto 3 sobre la propuesta de estimación parcial de la alegación y aprobación definitiva. Votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 11 votos a favor, 15 abstenciones. Se aprueba. Se aprueba. Por tanto, pasaríamos al siguiente punto, punto número 4. Señor secretario. 4. Estudio de detalle en mirador de Rolando. Aprobación definitiva. Tengo de la misma manera propuesta de votación. Es correcto. Pasaríamos por tanto, insisto, para dejar claro también a quienes nos están viendo a través de la televisión municipal, que previamente estos puntos se han acordado y se han debatido en la comisión al expreso de cada uno de los apartados. ¿Votos a favor de este estudio de detalle? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? Repito, abstenciones. 14 a favor, 12 abstenciones. Se aprueba. Por tanto, pasaríamos al punto número 5. Señor secretario. Cesión del derecho de superficie de la parcela número 153 del Patrimonio Municipal a la Federación Provincial de Comercio para construcción de su sede. Propuesta para declarar resuelta la cesión. De la misma manera, tengo propuesta de votación. Si es así, votos a favor. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? A favor, 16. Abstenciones, 10. Ninguno en contra. Se aprueba. Se aprueba. Por tanto, pasaríamos al apartado de Medio Ambiente, Salud y Consumo. Punto número 6. 6. Pacto de alcaldes por el clima y la energía. Entiendo también con voto. Tengo aquí el voto unánime de todos los grupos políticos a favor de este voto para que, como alcalde, tenga el honor de representar este ayuntamiento en la firma por el clima y la energía. Se aprueba, por tanto, intervención. Muy bien. Señor Fernández Madrid, para introducir el contenido de este apartado, se abriría turno de intervención y posterior votación. Señor Fernández Madrid, ¿tiene la palabra? Gracias, señor presidente. Se trae a votación, pues, el continuar con los compromisos que ya asumió este ayuntamiento, firmando el pacto de alcaldes que se rubricó en el año 2009. Y, tal y como está previsto y teniendo en cuenta los nuevos condicionantes para que establece la Unión Europea, se propone al Pleno la aprobación para suscribir los siguientes compromisos que el ayuntamiento asumiría dentro de este ámbito. Gracias. Gracias, señor Fernández de Madrid. Señor Puente Dura, tiene la palabra. Bien, gracias, señor alcalde. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Muñoz, perdón, lo siento. Discúlpeme. Me aprenderé los apellidos. Y expresarle desde nuestro grupo municipal, pues, los mejores deseos en su labor de representación, porque su buena labor será buena labor para los granadinos y granadinas. Dicho esto, simplemente, pues, señalar muy sucintamente lo que en la comisión municipal expresamos con respecto a la rúbrica de la firma del pacto de alcaldes. Pues, obviamente, estamos en una siguiente fase. Es necesario conocer más al detalle la evaluación de las fases anteriores y el cumplimiento, porque es verdad que todavía quedan lagunas dentro de lo que son responsabilidades directamente municipales para el cumplimiento de la primera fase. Pero, además, también la necesidad de avanzar más en lo que es el ámbito privado o no directamente del propio ayuntamiento, que es donde mayor esfuerzo hay que ir haciendo. Y, en segundo lugar, entendemos que este pacto establece unos compromisos muy concretos que son positivos para la ciudad, pero que entendemos que no es lo único que tiene el ayuntamiento, obviamente, a lo que comprometerse y que hay que avanzar mucho más. Y que, para ello, existe una plataforma constituida precisamente para luchar contra el cambio climático y proteger medioambientalmente esta ciudad. Para lo cual, pues, vamos a seguir recordando que es necesaria mayor colaboración con estos colectivos, mayor participación ciudadana en este ámbito. Y que no se circuncriba exclusivamente a este pacto de alcaldes, sino que intentemos avanzar lo mejor y más posible. Gracias, señor Puentedura. Tomada buena nota. Por parte del Grupo Municipal de Amogranada, señora Gutiérrez tiene la palabra. Muchas gracias. Nosotros también celebramos este compromiso, pero creemos que es necesario hablar de esta cuestión en el Pleno. ¿Por qué no puede suponer una simple continuidad? Ya existe un pacto de alcaldes, esto supone una ampliación, pero además debe suponer un punto de inflexión. Porque si seguimos haciendo lo que se ha hecho hasta ahora, pues esto se va a quedar en meras declaraciones de intenciones. Y entendemos que hace falta señalarlo y también expresarlo públicamente. Este debate hace falta. Y transmitirlo a toda la población y a todos los sectores económicos y sociales de esta ciudad, para implicarles también. No puede parecer que se está haciendo todo. Es que no se está haciendo lo suficiente. Y hace falta tomar más medidas y de forma más rápida. No solo por la amenaza que supone el cambio climático, sino porque la mejora de nuestra calidad de vida pasa por la implementación de esas medidas. Y así también nuestro desarrollo económico. En este sentido, planteamos una serie de cuestiones urgentes de realizar que ya se han acordado mediante mociones o iniciativas. Pero que es necesario implementar de forma efectiva un plan de energía integral. Eso es urgente acometerlo. Y no puede quedar en simples palabras. También las medidas de movilidad sostenible. No podemos seguir pidiendo carreteras en los plenos. Este pacto de alcaldes nos debe servir de marco para tomar cada una de nuestras decisiones concretas. Entonces, tenemos que pedir transporte público, que eso además también económicamente nos favorecerá. Tenemos ese instrumento del Pacto por la Vega, que tampoco se está cumpliendo al ritmo que debe hacerse las mayores emisiones. Uno de los sectores que genera mayores emisiones es el transporte de personas, de mercancías y concretamente de alimentos. La mayor parte de los elementos que consumimos en esta ciudad son importados y tenemos una Vega que los podría producir todos y además exportar. Con eso nos tenemos que poner ya e implicar a todos los agentes sociales y económicos. Y no estamos cumpliendo el pacto a un ritmo adecuado. En este sentido, entendemos que hay que hacer la evaluación de lo no cumplido en el pacto anterior, a la vez que se implementa el nuevo con mayores exigencias. No podemos perder más tiempo en este sentido y hace falta, como decimos, que este compromiso se concrete en cada una de nuestras votaciones, que lo tengamos muy presente. Desde nuestro grupo, como siempre, seguiremos colaborando y planteando propuestas en este sentido. Gracias, señora Gutiérrez. Por parte del Grupo de Ciudadanos, el señor Olivares tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Nosotros, por supuesto, que nos alegramos de este pacto. Además, entendemos que es necesario, precisamente por una de las cosas que ha dicho la señora Marta Gutiérrez, en el sentido de que precisamente este pacto lo que hace es servir de control y seguimiento de que se cumplen con las medidas que se adoptan y que se exigen aquí, porque en su primer folio, su último párrafo, se acepta por parte de este ayuntamiento que se suspende la participación de esta Administración local en la iniciativa, pero hay notificación por escrito de la oficina del pacto de la Alcalda en caso de no presentar los documentos mencionados. Es decir, que esto sirve de guía y sirve de control y seguimiento y, por tanto, entendemos que es positivo y que, además, es necesario. También recordar que en el documento sobre el que se sostiene a su equipo de Gobierno existen cuatro puntos relacionados con el medioambiente y que debemos de trabajar sobre ellos, como es planificar las políticas medioambientales para optar a ser categoría ciudad verde europea, establecer un plan de reducción de alergias, potenciar la asistencia de parques periurbanos y favorecer las políticas municipales de ahorro y eficiencia energética. Creo que este es un primer paso. Como bien se ha dicho, es un marco, sirve de control y seguimiento y, por tanto, votaremos a favor de este expediente y esperando que se ponga en marcha los otros cuatro puntos para lograr alcanzar los objetivos que aquí hemos planteado. Muchas gracias, señor Ibares. Por parte del Grupo Municipal del Partido Popular, señora Ruiz, tiene la palabra. Muchas gracias, alcalde. Sin duda, el Grupo Municipal del Partido Popular también tiene que apoyarlo, que duda cabe, y nos alegramos de que se acometa el reto, que no la segunda fase, le aclaro al señor Puente Dura, no es una segunda fase del pacto de alcalde, sino que es un nuevo compromiso que se acordó hace un año por todas las ciudades firmantes del anterior pacto para acometer mayores esfuerzos y conseguir mayores objetivos. Ahora mismo, el pacto de alcaldes que se firmó en 2009 por parte de este ayuntamiento nos tenía como objetivo para el año 2020 disminuir en un 20% todos los gases de efecto invernadero, reducir el gasto en energía en un 20% y utilizar en un 20% más la energía renovable. Pero es que este compromiso que se hace hoy por parte de todo el Pleno Municipal, unánimemente, tenemos que ser conscientes de que nos lleva a conseguir no 20-20-20, sino 40% menos de gases de efecto invernadero, 27% y 27% menos de gasto de energía y de energías renovables, con un límite del año 2030. También tenemos que ser conscientes de que se están firmando unos compromisos muy concretos. Esto no es una declaración de intenciones, sino que tenemos que hacer, de entrada, un inventario de lo que son las emisiones contaminantes. Después, un estudio de los riesgos y de la vulnerabilidad que existe en la ciudad. Y construir un plan, no seguir el plan anterior, que por supuesto tiene muchísimas actuaciones y muchas de ellas bastante avanzadas, sino que hay que actualizarlo y hacer un plan nuevo. Y luego, por supuesto, el seguimiento. Yo para esto espero que se tome en serio, que no sea solo hacerlo por cuestión estética, política, sino porque haya de verdad el firme convencimiento de que hay que ponerse a trabajar para mejorar lo que es la calidad del medioambiente de nuestra ciudad y, por supuesto, de la salud de las personas que lo habitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz. Señor Fernández de Madrid. Sí, gracias, señor presidente. En la propuesta que se traía a pleno y que pudimos discutir en comisión, ya se avanzaba, aunque sea en cifras y someramente, los objetivos que se habían alcanzado cuando en el año 2009 se rubrica por parte de este ayuntamiento el pacto de alcalde. Ahí veíamos que cumplíamos el 47,8% del objetivo de ahorro de energía para el año 2020, el 53, algo más del 53 del objetivo de reducción de emisiones de CO2 y que solamente cumplíamos el 15% del objetivo de producción de energía renovable. Y ahí también hacía yo mención en la comisión que, más allá de la necesidad de que el ayuntamiento ponga en marcha todas las iniciativas, como antes la señora Ruiz ha mencionado, que se ponga en marcha el plan de acción por el clima, es obvio que hay que avanzar primero en la evaluación y los motivos de por qué no hemos alcanzado mayores cuotas de porcentaje en cuanto al cumplimiento. Y algunas de ellas que yo señalaba no van a corresponder o no son responsabilidad única y exclusivamente de este ayuntamiento. Es decir, necesitamos que haya cambios también normativos a nivel estatal y también que eso se traduzca en apoyo a nivel autonómico, pues para poder avanzar en cuestiones que no solamente van a depender de este ayuntamiento por más voluntad que tengamos. Lo mismo ocurre con el pacto por la Vega. El pacto por la Vega, al final, hay cuestiones que sí afectan a este ayuntamiento, pero mayoritariamente afectan a otras Administraciones o son competencias de otras Administraciones. Y así podríamos seguir. Obviamente, igual que el anterior equipo de Gobierno fue avanzando en el cumplimiento de los objetivos que se habían propuesto, yo lo que espero es que con el concurso de todos los grupos políticos y del conjunto de la ciudadanía podamos avanzar en la redacción de este plan de acción, en el inventario de emisiones, en el estudio sobre los riesgos que se derivan del cambio climático. La próxima semana tendremos también reuniones al respecto. En fin, entiendo que es verdad que urge implementar acciones, pero también es verdad que no solamente van a depender de este ayuntamiento y que a la hora de implementar esas acciones también tenemos que ser, en ese sentido, pues realistas para que el ayuntamiento asuma lo que realmente le corresponde, para que el ayuntamiento reclame a otras Administraciones lo que le corresponda a otras Administraciones y poder avanzar en esta firma. Que en realidad lo que hacemos es asumir un compromiso para seguir una línea de trabajo e implementar los cambios que estimemos oportunos en el marco de la colaboración que tenemos que realizar en este salón de pleno y en las diferentes comisiones y en el trabajo ordinario que realizamos como grupos políticos. Gracias. Muchas gracias, señor Fernández de Madrid. No sé si necesitan segundo turno de intervenciones. Señor Puente Dura, tiene la palabra. Bien, brevemente, en primer lugar, cuando yo hice referencia a una segunda fase, dije que se podría llamar una segunda fase, no porque diga que se habla de esa fase, sino que estamos hablando de un acuerdo que lo que hace es ampliar su objetivo y en otro marco temporal, que al final son las mismas ciudades firmantes del primer acuerdo quienes hacen uno nuevo con nuevos objetivos. Obviamente, para actualizar el plan es necesario evaluarlo y, obviamente, la evaluación tiene que servir no solo para actualizar el plan, sino para cambiar los nuevos objetivos del siguiente plan. Aunque resulte como una obviedad, pero como ya se me ha hecho esa aclaración, quiero expresar lo que quise decir en mi primera intervención. Bueno, dicho esto, la evaluación también es fundamental por algo que hay que tener en consideración y es que, aunque el ayuntamiento como institución en el primer pacto ha avanzado de forma sustancial en algunos objetivos que se planteaban, realmente el impacto en el conjunto de la ciudad ha sido muy limitado, porque el ayuntamiento es un agente más, pero no el principal ni en emisión de gases contaminantes ni en consumo eléctrico, sino que existe alrededor de la ciudad otras administraciones, otras instituciones que no solo tienen ámbito de competencia y, además, existe una sociedad civil y unos agentes económicos y sociales que también hay que implicar precisamente en estos objetivos y, justamente, en el primer pacto, ahí es donde mayores dificultades ha habido. Pero incluso en los propios acuerdos o compromisos a los que llegó el propio ayuntamiento como institución, también ha habido dificultades, no solo económicas, sino también legales. Yo quiero recordar, por ejemplo, cómo quedó frustrada el intento de ir planteando medidas para energías renovables y los sistemas de colocación de placas fotovoltaicas en las instalaciones deportivas o incluso del propio Mercagranada, que no solo se encontró con un problema económico, sino con problemas legales que hicieron imposible aquellos pliegos que salieron durante varias ocasiones en el ayuntamiento poder ir hacia adelante. O, por ejemplo, cómo se hizo un esfuerzo a la hora de los sistemas de climatización, especialmente de calefacción, cambiar a calderas de biomasa y cómo se paralizó y todavía hay numerosas instalaciones y dependencias que están dependiendo del sistema de calefacción por gasoil. Y, entonces, esos esfuerzos hay que ir avanzando y hay que ir a ver cómo poder mejorar esos objetivos. Y con respecto al pacto por la vega y con esto a cabo, recordarle al concejal de urbanismo y medio ambiente, que pactos por la vega hay dos. Hay uno de amplio espectro que reúne a todos los grupos políticos y que implica especialmente a aquellos grupos representados en el Parlamento andaluz, porque quien más competencias tiene es la Junta de Andalucía, pero que hay un pacto también de grupos municipales que se circunscribe exclusivamente a lo que son competencias propias de este ayuntamiento y que tiene que implementar. Y ahí es donde tenemos que estar avanzando, sobre todo porque existe consenso político, pero además deja bien definido en el propio ámbito de competencias del ayuntamiento cómo poder avanzar para recuperar y mejorar nuestra vega, que además es el principal termostato, si vale la expresión, para regular el clima en nuestra ciudad. Gracias, señor Puente Dura. ¿Alguna intervención más en segundo turno? Sí, señora Gutiérrez. Precisamente, es cierto que hay que seguir evaluando, pero llevamos mucho tiempo evaluando y está bastante claro qué está pasando, cuánto, en qué medida nos está pasando. Somos una de las ciudades más contaminadas de España y posiblemente de Europa y también sabemos por qué nos está pasando. Hay que seguir evaluando para poner en práctica medidas más efectivas, pero es que ya sabemos cosas concretas que hay que hacer y no se nos puede ir el tiempo en evaluar ni los recursos tampoco. Hay que implementar medidas ya. Y las competencias no nos pueden servir para, o sea, nos deben servir para repartir tareas y para coordinarlas, no para eludir la responsabilidad. Y desde este punto de vista ser realista es saber que en esto nos va la vida, nos va la vida digna y además también saber que hay mucho y concreto por hacer desde cada administración. Aquí, concretamente, aislar térmicamente los edificios, que no supone tampoco una grandísima inversión, nos puede suponer un ahorro de la mitad de la factura y, por tanto, de las emisiones, así de fácil. Eso, además, contagia, es contagioso. Eso hace que se mueva ese sector, hace que también la gente se conciencia, vea qué es posible y qué es rentable y lo haga. La gente, la gente en sus casas, las empresas. Y las trabas legales, es verdad que hay que irlas acabando. Esperamos que, además, con la composición actual del Parlamento, o sea, del Congreso, aquel decreto se derogue, porque la mayoría de los grupos se han comprometido a ello. Pero, en el entretanto, hay mucho que se puede hacer y más desde los ayuntamientos, también las personas individualmente, pero aquí tenemos una responsabilidad colectiva. Barcelona ya está preparando una comercializadora de energía para 2018, que es la forma de amparar la producción, la producción local, de forma perfectamente legal. Hay muchas posibilidades, hay que explorarlas y ponerlas en práctica de forma urgente. Como digo, esto tiene que ser un punto de inflexión, no podemos seguir poniendo excusa ninguna. Gracias, señora Gutiérrez. Señor Olivares, tiene la palabra. Como tenemos dos turnos para posicionar nuestro voto y explicar por qué votamos lo que votamos y este punto se va a aprobar por unanimidad, pues yo, hombre, no quiero hacerle perder el tiempo a los ganadinos y que sepan que vamos a votar a favor. Gracias, señor Olivares. Señora Ruiz, no. Está dicho todo. Muchísimas gracias, señora Ruiz. Señor Fernández, Madrid. Muy brevemente, únicamente aclarar que mi llamada al realismo no implica ni una patada hacia delante ni una dejación de funciones. La llamada al realismo es a que seamos conscientes de lo que nos corresponde hacer. Tenemos una oportunidad con los fondos EDUSI para poner en marcha medidas que van a afectar, entiendo que positivamente, al objetivo que hoy perseguimos con la firma de este pacto. Y solamente eso. Únicamente lo que hacía la llamada al realismo es a que centremos en lo que realmente nosotros podemos abarcar y seamos también conscientes de lo que tenemos que reclamar al resto, pues para que también cumplan con la parte que les corresponde. Nada más. Ya, señor Fernández de Madrid, entiendo cerrado el debate. No hace falta votar. Este punto, de acuerdo a la firma del pacto de la Cádiz por el Clima, se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al apartado de Economía y Hacienda. El punto 7, señor secretario. Sobre este punto, me consta votación. ¿Alguien, algún grupo quiere intervenir al respecto? Solamente, por tanto, votación. Pasaríamos a votar las tarifas propuestas para 2017 en Mercagranada. ¿Votos a favor? Pues eso. Se aprueban las tarifas de Mercagranada por unanimidad. Consenso y unanimidad. Para el punto número 8, transferencia. Señor secretario. 8. Transferencia de crédito oficial de intervención cotidiana. Interpreto que también está pedida votación en este punto sobre una transferencia prácticamente enreglada. No, hay intervención. Muchas gracias. Pues, señor Oliver, para introducir brevemente el contenido de este punto, tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, como se trata de una transferencia de crédito que, como quería, del concepto de oficina de intervención hipotecaria a la de subvenciones de servicios sociales sectoriales. Y, como se explica en el informe emitido por la propia área, esta transferencia trae su origen en un reajuste de competencias en las que ya en el equipo anterior se hizo una modificación de competencias desde la asesoría jurídica en relación a la oficina hipotecaria a servicios sociales. Y, obviamente, lo que hemos hecho a través de esta transferencia es completar esa modificación de competencias con la correspondiente asignación presupuestaria. Con lo cual, estaríamos cubriendo de esta manera el mismo servicio, los mismos términos y con la misma cantidad que, obviamente, estaba prevista al respecto. Muchas gracias, señor Oliver. Sí, iniciamos el turno de portavoces. Señor Puente Durán. Bien, nosotros nos vamos a abstener por varios motivos. Y hay un punto extraordinario que también recordaremos parte de estos motivos con respecto a las transferencias de crédito. El primero de ellos es porque creemos que estos asuntos tienen que venir con más diálogo con los grupos municipales por parte de la Concejalía de Derechos Sociales. No se trata de plantear una modificación de transferencia de crédito, que el informe fue a posterior de la Comisión Municipal donde tuvimos que tratar este asunto porque tuvimos que solicitarlo, pero que ni siquiera ha existido el esfuerzo por parte de la Concejalía de explicar a los grupos municipales la intención o la motivación de esta transferencia de crédito. Con lo cual, sería necesario plantear, mejorar la comunicación entre los grupos. En segundo lugar, porque es algo más que un traslado de competencia. Nosotros no estamos en desacuerdo, por supuesto, que 19.500 euros se destinen a los programas de servicios sociales comunitarios y sectoriales, porque obviamente tienen un ámbito de intervención. Y mucho más si el traslado de competencia implica que esos servicios tienen que estar ahí. Ahora bien, ahora bien, el problema es de dónde se saca el dinero, no en qué se gasta. Porque con la necesidad tan perentoria y urgente que tienen centenares de familias en esta ciudad, que están viviendo el riesgo de un desahucio o de un alzamiento de vivienda, o que se encuentran en situaciones de emergencia social, pues cualquier esfuerzo económico que se pueda hacer es escaso. Y, por tanto, no detraigamos recursos, sino que lo que hay que hacer es implementarlo y aumentarlo. Y, además, tiene que haber personal suficiente dentro del propio área de servicios sociales para que se puedan ejecutar estas cantidades con la eficiencia necesaria y con la rapidez necesaria. Porque, aunque el alcalde saliese al balcón del ayuntamiento con una pancarta diciendo Granada libre de desahucio, por desgracia sigue habiendo desahucio en la ciudad de Granada, sigue habiendo familias en la ciudad de Granada sin una vivienda digna y sigue habiendo familias en la ciudad de Granada con el riesgo de un alzamiento de vivienda y de quedarse sin vivienda. Por eso, creemos que tiene que haber un criterio de más diálogo, más responsabilidad para buscar los consensos y, por tanto, plantear que este tipo de acuerdos se tienen que hacer de otro modo y de otra forma. Justamente, señalábamos por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida ayer cómo, tras una consulta con la intervención municipal, obviamente la intervención municipal señala pistas, no puede dar los datos concretos porque se tienen que dar dentro de lo que es el propio servicio municipal. Pero, como se planteaba, la posibilidad real de que se generasen créditos disponibles por alrededor de unos 800.000 euros, puede ser algo más, puede ser algo menos, que es crédito disponible por las economías, por las partidas no ejecutadas en el presupuesto a lo largo del año, que si justamente en este pleno o en noviembre no se aprueban las transferencias de crédito adecuadas, pues irán a cubrir remanentes de tesorería negativo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, porque hay un procedimiento administrativo. Hombre, a no ser que se utilice la vía de la Junta de Gobierno local y se plantee dentro de la misma área de gastos. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, trasladar capítulo 2 a otras necesidades, más evidente en políticas sociales, es complicado, ¿eh? Es complicado si no se hace con la aprobación del pleno y con los procedimientos administrativos adecuados. Y, por tanto, había margen de maniobra para que gastos que están sin consignación o para gastos que son urgentes y hay que aumentar su consignación, pues se destinase ese dinero y hubiese un criterio de prioridad por parte del equipo de Gobierno a la hora de atender necesidades urgentes. Acabo diciendo que el PSOE tiene la responsabilidad de gestionar y de gobernar este ayuntamiento y que sí, todas y todos sabemos que la situación económica está muy mal, que este ayuntamiento está en la ruina, pero no cometan esos errores de novatos, porque no son ustedes novatos. Y, por tanto, dedíquense no solo a quejarse, sino a estar pendientes de la ejecución del presupuesto para que, en un pleno como en el mes de noviembre, cualquier disponibilidad de crédito se destine a lo que es prioritario y necesario en la ciudad de Granada, que es a políticas sociales y a atender las situaciones de emergencia social que viven numerosos barrios de nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Puentedura. No sé si quiere... Sí, por parte del Grupo Municipal. Vamos a Granada. Señora Rivas. Gracias. Nosotros vamos a votar en contra de esta transferencia de crédito porque, en primer lugar, alegan a una cuestión simplemente organizativa, pero presentan un informe realmente confuso. Y, segundo, porque teníamos anteriormente una partida perfectamente localizada y específica y ahora va a pasar parte a otra partida mucho más genérica, que, como además no se nos cuenta al resto de grupos políticos el desglose de las partidas, no vamos a poder hacerle seguimiento a ella y no va en aras de la transparencia. Así es que, por esa razón, vamos a votar en contra. Gracias, señora Rivas. Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, señor Olivares, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pues nosotros nos vamos a abstener en este punto porque, si bien es verdad que es necesaria y hay que agradecer al Colegio de Abogados su implicación con la oficina hipotecaria, entendemos que la forma en la que se ha llevado este expediente pues no son la forma en que se deben de llevar. No son la forma. Y es que venimos siempre, corre que te pillo, llegamos a comisión, expediente de urgencia, no tenemos informe, solicitamos informe, no viene el informe y un informe que vale, bien, pero que, hombre, me parece a mí que estamos aquí poniendo en común muchas cosas, una se comparten, otra no tanto, pero la mayoría se comparten y por ese hecho vamos a tener en este punto, si bien es cierto que es necesario hacer un mayor esfuerzo en la oficina de intermediación hipotecaria. Muchas gracias. Recogemos las dos, señora Rivas, señor Olivares, recogemos las dos sugerencias sobre temas de procedimiento a tener en cuenta, de todas maneras sobre el propio contenido. Entiendo, señor Olivares, su posición de voto. Abstención. Abstención, gracias. Por parte del Grupo Popular, señor Edema tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Oliver, hoy no le toca tirarle a usted de la oreja porque yo he estado en su posición durante cinco años y durante cinco años vienen muchas transferencias de crédito a los plenos. Hoy toca tirarle de la oreja al área de bienestar social o derechos sociales porque, si bien ya se han explicado en este sentido tanto el compañero de corporación, el señor Puentedura, como vamos Granada y Ciudadanos, las formas no han sido las que tenían que haber sido. Ellos han dado sus razones, pero yo voy a profundizar un poco más en el informe que se nos remite y para que lo sepan y lo conozcan los ciudadanos de Granada no estuvo a tiempo ni se justificó en la comisión sino que se trajo luego porque hubo una petición de todos los grupos municipales. Bueno, en este informe empiezan primero diciendo que la citada transferencia de crédito solo responde a un cambio organizativo municipal en la gestión del fin y que, por tanto, sin la cual no sería posible continuar su concesión. Es decir, con un párrafo tan demoledor, no tanto por el cambio organizativo sino porque no podría continuarse con la concesión, continúa ese informe del jefe de servicio de administración y apoyo jurídico de la Concejalía de Derechos Sociales diciendo que, en tanto en cuanto a que está previsto imputar a la misma los gastos de la escuela de vacaciones de Navidad para personas en riesgo de excursión cuyo gasto en ejercicios anteriores ha sido de 8.000 euros aproximadamente, no obstante, esta cantidad se imputaría al 50%, etcétera, etcétera, no voy a aburrirle, lo que sería suficiente para contar con un saldo de 4.000 euros. Miren usted, le tengo que decir, para que se lo traslade a su compañera cuando le traigan... Sí, no, 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 está en el... El de urgencia, sí. Ah, bueno, perdón, entonces, sí, me voy entonces a la concesión, efectivamente. Me voy a la concesión, perdón, muchas gracias, señor Liber. Lo único que tendríamos que hacer es tener presente que ese informe al que estábamos haciendo referencia que decía del cambio de la organización y el cambio organizativo que sería imposible continuar con la concesión que se estaba desarrollando. Nosotros no vamos a oponernos, es cierto que se tiene que realizar esa transferencia y que en muchas ocasiones ustedes han vetado cuando traíamos transferencias de crédito y en otras ocasiones también es cierto que se han abstenido para que se pueda acometer y ese es el sentido del voto que va a tener el Grupo Popular con su abstención. Gracias, señor Ledesma. Señor Oliver, por parte del equipo de gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Sí, yo ya le digo aquí es como estamos todos aprendiendo y se agradecen las críticas cuando se hacen en unos términos razonables. obviamente el expediente hubo que completarlo a posteriori de la comisión a petición de los grupos. El expediente se completó y se dio la información en junta de portavoces. Bueno, hemos tomado nota, no volverá a ocurrir, traeremos los expedientes de forma completamente diferente a como se traían antes, más completos todavía y en cualquier caso lo que sí es conveniente es ver el expediente. Una vez que ya lo cuentas con él, pues verlo y me parece que no me he explicado bien de lo que se trata de lo siguiente. La oficina de intervención hipotecaria dependía anteriormente de la asesoría jurídica que obviamente es la que tenía la dotación presupuestaria para hacer frente fundamentalmente al convenio que se tenía firmado con el colegio de abogados. El abril, el 17 de abril, hay un decreto del anterior equipo de gobierno mediante el cual esa oficina de intermediación hipotecaria pasa a servicios sociales y no se produjo la correspondiente modificación presupuestaria porque hubo un cambio de gobierno en ese interín y obviamente hemos llegado a esta altura y nos ha encontrado que había que hacer efectivos pagos que correspondían a esta partida y lo que se ha hecho ha sido transferir de una que existía a la otra que debía ser la de asuntos sociales. Eso es el elemento. A partir de ahí a partir de ahí obviamente se puede plantear si la partida es insuficiente si hay que suplementarla si obviamente hace falta más dinero y sobre todo de dónde lo sacamos de dónde lo sacamos y sobre todo efectivamente se pueden entrar en debates de otro tipo que podríamos incluso hacer un pleno extraordinario porque se lo ha olvidado señor Puentedura como opción se lo ha olvidado como opción en cuanto a la cantidad que usted decía y en cuanto a la digo por lo que decía usted anteriormente que podríamos hacer pleno extraordinario para cosas más útiles bueno pues a lo mejor para debatir el destino de supuestamente 800.000 euros pues podría ser una buena causa que es decir que como posibilidad aparte de la transferencia dentro de esto y esto es lo que hay en este expediente si a partir de ahí quieren que debatamos sobre si la cantidad es suficiente o no a los efectos del objeto que está cubierto podemos simplemente recordarles que en este caso con un ejercicio prorrogado de lo que estamos hablando de la dotación para el convenio con el colegio de abogados es una cuestión puramente técnica asumiendo de entrada ya digo la crítica y habiendo aprendido claramente que los expedientes los llevaremos mucho más completos para que no se den esas situaciones ni muchísimo menos gracias señor Oliver no sé si desean segundo turno si señor Puente Dura tiene la palabra vamos a ver varias cosas la primera de ellas si este grupo municipal tuviese el 25% de los concejales pues podría convocar tres plenos al año y trataríamos estos asuntos de tal forma si el grupo el grupo socialista quiere prestarnos algunos concejales para marcar una estrategia de tres plenos extraordinarios con asuntos que importen o que entendamos que importen a la ciudad pues estamos dispuestos a convocarlos en segundo lugar ante la imposibilidad de convocar un pleno extraordinario y ante la posibilidad de que se generen unas economías en el presupuesto de este año con respecto al consumo eléctrico como se ha generado de forma reiterada en los ejercicios anteriores ya este grupo municipal se puso en contacto con la concejalía de Hacienda donde se dijo que se nos haría caso y que se pediría el informe detallado y yo lo que estoy diciendo lo digo por aclarar algunas cuestiones yo lo que estoy diciendo es que hay dificultades para hacer esas transferencias porque aquellas transferencias que no sean de capítulo 1 que es competencia de junta de gobierno local o que no sean del mismo área de gasto pues al final no puede acordar esas modificaciones o esas economías o esas transferencias de crédito la junta de gobierno local es decir solo equipo de gobierno sino que habría que trasladarlas al pleno y como eso tiene unos procedimientos administrativos de publicaciones de boletín oficial a la provincia periodo de alegaciones etcétera etcétera pues claro nos pasaríamos del mes de diciembre entraríamos en el año siguiente y ya no podría ser efectivo ¿qué ocurre? que las economías que se generen y no se trasladen a gastos más urgentes y necesarios pues al final se pierden en lo que se llama remanente de tesorería negativo cuando se podría estar destinando pues a gasto social o a pagar facturas a pequeñas y medianas empresas para bajar el periodo medio de pago etcétera etcétera eso es lo que estoy diciendo estoy diciendo en ese sentido que hay una forma o que hay que trabajar de una forma más pendiente de la ejecución del presupuesto este año para que no se produzca y uno de los ejemplos donde digo que se podía haber buscado la financiación era de este tipo de economías que se puedan generar en el presupuesto si yo entiendo técnicamente a lo que nos referimos es una partida que estaba para financiar un convenio que se hizo a través de la asesoría jurídica que como se traslada al área de derechos sociales y como estamos en un presupuesto prorrogado pues se tiene que buscar una partida dentro del área de servicios sociales donde transferir el dinero no se trata de que se pierda una partida específica es que es imposible crear una partida nueva en un presupuesto prorrogado entonces hay que buscar una de derechos sociales para pagar el mismo servicio otra cosa es que en la elaboración del presupuesto del año que viene haya una partida específica dentro del área de servicios sociales en referencia a la intermediación hipotecaria si eso lo tenemos claro pero nosotros hemos entrado en el debate de que creemos que es insuficiente y como técnicamente no queremos dificultar la aprobación de este expediente por eso nos abstenemos pero políticamente decimos que el esfuerzo que se hace económico habiendo posibilidad de generar economía es insuficiente y en ese debate si queremos entrar sea o en reunión de grupos o en juzga de portavoces o en pleno ordinario o en pleno extraordinario pero creo que ahí es donde hay que buscar acuerdos y consensos gracias señor Puentedura y así lo intentaremos lo trabajaremos por parte del grupo municipal le damos granada señora Rivas únicamente hacer hincapié en que caminamos hacia una mayor opacidad y que como hemos dicho anteriormente estamos en desacuerdo y que efectivamente debería haber habido un mayor consenso de saber de dónde vamos a sacar ese dinero los servicios sociales sectoriales atienden a una población que no tienen voz que no sale en los medios de comunicación que no es visible que no son desahucios ni son las escuelas atienden a la población infantil y nosotros debemos responder por ellas así es que necesito partidas máximamente transparentes gracias señora Rivas señor Ibares ha quedado fijada su posición anterior punto apartado de debate señor Ledesma tiene la palabra muchas gracias señor presidente entiéndase nuestra atención como y además agradezco que acepten la crítica es decir que eso es el camino que debemos seguir no vamos a aprovechar como se hacía en otra ocasión en un punto de economía para ya que estamos en una transferencia de crédito darle al gobierno eso se hará en otro punto pero ya que está tan sembrado y el señor Puente Dura y que se le ha fallado ya el subconsciente hablando de que estará ya de acuerdo en debatir estos temas en reunión de grupo será en reunión de grupo de grupo de gobierno en reunión de grupo de gobierno y como lo veo tan colaborador pues que le que le den alguna competencia y ya tienen nueve concejales al señor Puente Dura muchas gracias señor Oliver para cerrar el debate tiene la palabra muchas gracias muy rápido bien señor Puente Dura completamente de acuerdo digo pero en fin para no liar al público recogemos el debate que efectivamente la ejecución del presupuesto también es una cuestión que habrá que hablarla sobre todo al final del ejercicio pero que no es lo que tocaba en este punto vamos simplemente por aclararlo y segundo también por aclarar y agradeciendo a todo el mundo las intervenciones que es que en este caso en concreto lo que se hace es reducir las partidas correspondientes a organización y aumentar las de servicios sociales digo para que quede claro y que tampoco haya confusión en otras ocasiones pues ya entraremos a debatir si esas son suficientes o no pero en este en concreto miren ustedes por donde curiosamente lo que se hace es que se amplía la de servicios sociales no se disminuye la que se disminuye es la de organización muchas gracias gracias señor Iber pasaríamos por tanto a la votación sobre este punto votos a favor votos en contra abstenciones entiendo 8 votos a favor 3 en contra 15 abstenciones se aprueba se aprueba por tanto el punto pasaríamos al punto número 9 9, 10 y 11 9, 10 y 11 son dar cuenta señor secretario 9 informe de seguimiento plan de ajuste del tercer trimestre del tercer trimestre de 2016 dar cuenta 10 informe del periodo medio de pago del real decreto 635 2014 del mes de septiembre de 2016 dar cuenta me va a dar cuenta muy brevemente de forma muy esquemática el señor Oliver punto punto 9 sobre el plan de ajuste del tercer trimestre el informe medio de pago sería el punto 10 vamos a empezar baldomero por el plan de ajuste del tercer trimestre perdón en otros trimestres vamos con una genérica o general incumplimiento del plan de ajuste únicamente señalar como novedad porque creo que es interesante que también se sepa en las conclusiones que se incorpora el dato de que hay un informe de la dirección general de la coordinación financiera con las corporaciones locales de la Junta de Andalucía de septiembre de este año emitido como consecuencia o a raíz de la alerta por incumplimiento del pedido medio de pago a proveedores en la que se establece que es recomendable la adopción de aquellas medidas contenidas en el plan de ajuste elaborado en el marco del decreto conocido por todos y la necesidad efectivamente de que dichas medidas se adopten como fueron aprobadas en el pleno de la corporación correspondiente con lo cual si me permiten ustedes si no hacen ninguna valoración pues ya también la administración autonómica en cuanto delegada del ministerio no está dando un toque de la necesidad y la conveniencia de cumplir con el plan de ajuste en los términos que fue aprobado en su día por el pleno de la corporación local digo simplemente como novedad reseñable respecto del resto de planes en el punto número 10 el periodo medio de pago a proveedores en el de septiembre correspondiente a septiembre ha vuelto ha bajado a 105 días coma con 92 105 coma 92 días muy bien gracias señor Oliver como es dar cuenta pasaríamos al siguiente punto no es que no permítame si no es que abriríamos un nuevo debate si no les parece bien no cuenta en dos minutos de qué va el contenido sobre todo para que quien nos está siguiendo pueda saber de qué se está dando cuenta el pleno señor Oliver punto 10 que sería el informe medio de pago del mes de septiembre de 2016 yo no acabo de hacer sí sí pero por la constancia del seguimiento del orden del día punto número 11 la remisión de la información trimestral al ministerio de hacienda sí y asumiendo la información transmitido es previsible que al final del ejercicio pudiéramos llegar al cumplimiento de la estabilidad y de la regla de gasto si bien es verdad que con una capacidad de financiación de en torno a 2,4 millones de euros que obviamente pudiera resultar escasa también reseñar que en este caso también se produce una bajada en el nivel de deuda viva del ayuntamiento de Granada y nos situamos ahora ya sí en 98,70% de la misma del presupuesto que quiere decir muchas gracias señor Oliver pasaríamos por tanto al punto número 12 señor secretario cese a petición propia de don Juan de Dios Vilches Pardo como vocal del tribunal económico administrativo municipal toma de conocimiento pasaríamos por tanto al siguiente apartado de presidencia empleo igualdad y transparencia si les parece pido en este caso que del punto 13 al punto 23 si yo no me equivoco todos los puntos todas las propuestas en reconocimiento están perdón sí el punto 13 al 22 todos están aprobados por unanimidad lo dejamos por aprobado yo si le pido al secretario que lea solamente el enunciado si le parece seguido y así no vamos para 13 propuesta de nominación de placeta del centro histórico artístico perdón del centro artístico 14 concesión de la medalla de oro al mérito por la ciudad a la bailadora granaina Eva la hierbabuena aprobación definitiva 15 concesión de la ganada de plata a la cadena cope aprobación definitiva 16 concesión de la medalla de plata al mérito por la ciudad al escultor granadino don eduardo espinosa alfambra aprobación definitiva 17 concesión de la medalla de oro de la ciudad a doña elisa pérez vera aprobación definitiva 18 concesión de la medalla de plata al mérito por la ciudad al grupo de música granadino 091 aprobación definitiva 19 concesión de la medalla de oro al mérito por la ciudad al Grupo de Investigación de la Piel. Aprobación definitiva. 20. Concesión del Diploma al Mérito por la Ciudad a la Asociación Ager. Aprobación definitiva. 21. Concesión de la Ganada de Plata al Colegio Juan XXIII de La Chana. Aprobación definitiva. 22. Concesión del título de hija adoptiva a doña Carolina Rismón, viuda de don Francisco Bayala. Aprobación definitiva. 22. Pasaremos al punto 23. La integración de la Asociación La Bolaera en el Consejo Municipal de las Mujeres. No sé si en eso hay... 22. Es reglado. 24. Perdón. Es una pregunta. Ya me he dado cuenta. Pasaremos al derecho social, educación y asesoridad. 24. Señor secretario. 24. Integración de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Montserrat Barriada Cervantes en el Consejo Municipal de Personas Mayores. 25. Asignación de dedicación exclusiva a doña María del Mar Sánchez Muñoz. 26. Dar cuenta de designación de nuevo portavoz y portavoz suplente del Grupo Municipal de Ciudadanos y Partido de la Ciudadanía. Parte de control y seguimiento de la acción de gobierno. 27. Dar cuenta de resoluciones institucionales. 28. Declaración institucionales relativa al Día Internacional de la Memoria Transa. Si me permite, señor secretario. Hay una serie de declaraciones institucionales. Concreto, nueve declaraciones institucionales. Debatidas en juntas de portavoces. Consensuadas por todos los grupos políticos. Que yo le iba a pedir al Pleno, si les parece, que se lean los acuerdos de cada una de las declaraciones. Sí, señor Puente Dura. Yo sé que puede ser un poco pesado, sobre todo para el secretario. Pero hay que tener en consideración que es que hay colectivos que representan muchos granadinos y granadinas. Que han sido quienes han presentado estas declaraciones. Nosotros hemos sido vehículos de estos colectivos. Y yo creo que, al menos, las declaraciones que vienen de origen de un colectivo. Se merece que se lean en su plenitud. Yo sé que puede ser pesado y, de verdad, le pido disculpas especialmente al secretario. Pero no solo para la constancia nácta, sino también a través de los medios de comunicación. Que hay colectivos que quieren hacer ese seguimiento. Si les parece, señor Puente Dura, de las nueve, creo que he contado, hay tres que son de solicitud expresa por parte colectiva. Hay otras seis que son aspectos consensuados por todos los grupos políticos, tras debatirlas en comisiones previas y en juntas de portavoces. Si les parece esas tres, que serían las tres primeras, señor secretario general, lo leeríamos completa. Y el resto, los acuerdos, evidentemente establecidos por todos los grupos políticos y consensuados por todos los grupos políticos. Señor secretario. Número 28. Declaración institucional del Día Internacional de la Memoria Transa. Exposición de motivos. El Día Internacional de la Memoria Transensual, que se celebra anualmente el 20 de noviembre, es un día dedicado a la memoria de aquellas personas que han sido asesinadas víctimas de la transfobia, el odio y el medio a las personas trans. Así como para recordar la violencia continua que sufre la comunidad trans. El evento tiene como finalidad darle rostro y voz a aquellas víctimas de la violencia transfóbica. Así como hacer visible nuestra exigencia a vivir una vida libre de violencia y poder ejercer nuestros derechos con el resto de la ciudadanía. En el pasado año, el TEDOR se llevó a cabo en más de 180 ciudades y en más de 20 países de América del Norte, Europa, África y Oceanía. Aún hoy en día, las personas trans ven sus más básicos derechos humanos y civiles violados sistemáticamente en todo el mundo, en mayor o menor medida. Y muchas veces son los propios gobiernos los que no solo no toman medidas para erradicar la violencia física, psicológica y simbólica, y la discriminación contra las personas trans, sino que ellos mismos conculcan gran parte de esos derechos. Partiendo de la conculcación del derecho a la autodeterminación de la identidad de género y a que dicha identidad reciba el correspondiente reconocimiento legal mediante la obtención de una documentación legal acorde a ella, hasta la denegación del derecho a la salud integral o el acoso policial. Toda esta violencia y exclusión social y laboral, basada en los prejuicios sexistas y transfóbicos, además de lo que supone por sí misma, deja a las personas trans, en especial a las mujeres, y más aún si son inmigrantes, pobres o de color, en una situación de extrema vulnerabilidad ante las formas más graves de violencia. Las obligaciones legales que los Estados tienen para proteger a las personas trans frente a la violencia y la discriminación no son diferentes a las que los Estados tienen para con todas las otras personas. Los derechos de las personas trans no están segregados y no son un subconjunto especial de derechos, sino que son derechos humanos. Las personas trans no son inferiores y tienen derecho a la vida, como cualquier ser humano. Se les debe procurar protección contra la detención arbitraria y la tortura, garantizan la no discriminación y la libertad de expresión, asociación y reunión. Estos derechos y muchos otros son universales, acreditados en las leyes internacionales, aunque negados a muchas personas trans, simplemente por su identidad de género o expresión de género. La última actualización del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, hecho público el pasado 30 de marzo del 2016, indicaba que en los últimos ocho años se han asesinado a más de 2.000 personas trans, en su inmensa mayoría mujeres. El estudio muestra un aumento significativo y constante de los informes de asesinatos de personas trans durante los últimos ocho años. La actualización 2016 revela 2.016 homicidios reportados de personas trans y de género diversos en 65 países en el mundo, entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de diciembre de 2015, siendo más de 1.500 en América del Sur y Central. Además, el análisis de los datos muestra que el 65% de todas las personas trans y de género diversos asesinadas, cuyas profesiones se conocen, eran trabajadoras sexuales. A lo largo de las seis regiones del mundo, las cifras más altas han sido encontradas en países con movimientos trans y organizaciones de la sociedad civil fuertes, que realizan algún tipo de monitoreo profesional. Brasil, 802. México, 229. Colombia, 105. Venezuela, 98. Honduras, 79. Esto en América Central y del Sur. Los Estados Unidos, 132 en América del Norte. Turquía, 41. E Italia, 33. E India, 54. Filipinas, 40. Y Pakistán, 34 en Asia. Por todo ello, a propuesta de la Asociación de Transsexuales de Andalucía, Silvia Rivera, los grupos municipales firmantes proponemos los siguientes acuerdos. Primero, condenar estos transfeminicidios y exigir el cese de los mismos, como así su depuración. Segundo, instar a las Naciones Unidas a que sus Estados miembros integren, en la medida de sus posibilidades, los principios de Yocarta en la aplicación e interpretación de la legislación interna y los tratados internacionales sobre derechos humanos en relación con la identidad de género. Tercero, en el contexto del Día Internacional de la Memoria Transsexual, durante un día, izan la bandera trans e iluminar un monumento, fuente o fachada emblemática de la ciudad, que permita la reprogramación de los colores para que coincidan con los de la bandera trans. Granada, 17 de noviembre de 2016. Gracias, señor secretario. Pasaríamos al punto 29. Bien. 29. Campaña de sensibilización, el tatuaje que más duele. Fundación Secretariado Gitano 2016. Exposición de motivos. Ante la situación de discriminación que lleva sufriendo la comunidad gitana históricamente, es necesario visibilizar esta injusta situación para reclamar una mayor atención de las administraciones públicas y de los agentes jurídicos y sociales sobre estas realidades, así como reivindicar la aplicación eficaz de la legislación en esta materia. Discriminar es dar un tatuaje diferente, injusto o desigual a unas personas o grupos frente a otros. La discriminación contra las personas gitanas y los delitos de odio antigitanos son un problema que aflista a miles de ciudadanos en Granada, España y Europa, así como a toda la sociedad. Un problema que, además de vulnerar el derecho a la igualdad y no discriminación de esta minoría, impide o dificulta el ejercicio de otros muchos derechos imprescindibles para tener una vida digna. La discriminación puede llegar a ser un delito. Por eso, la lucha contra estas conductas debería ser una prioridad de las políticas públicas, del mismo modo que la lucha contra la violencia de género y otras causas sociales importantes han logrado una mejora de la atención a las víctimas y gran conciencia social del problema. Combatir toda forma de discriminación debe convertirse en un reto visible y claro de los poderes públicos, con medidas concretas y presupuestos razonables. La igualdad real de la ciudadanía gitana es aún un reto pendiente. Avanzar en esta materia mejorará la salud democrática de toda la sociedad y la hará más digna y más justa, más intercultural y cohesionada, basada en un respeto a los derechos fundamentales. Aunque apenas hay estadísticas oficiales sobre discriminación, en los últimos años se han publicado encuestas, eurobarómetros especiales y estudios con informaciones significativas acerca de la percepción social de la comunidad gitana, de los que señalamos a continuación algunos de los más representativos. Según el eurobarómetro sobre discriminación 2015, el 46% de los europeos no se sentiría cómodo al tener un compañero de trabajo gitano. El 55% no se sentiría cómodo si su hijo tuviera una relación afectiva con un gitano o gitana. Y solo el 27% de la población europea considera justos los mecanismos legales o institucionales para proteger a las víctimas de discriminación. Y otro 26% piensa que no sirven para nada. En septiembre del 2013, la Federación publicó un estudio sobre la situación de la población gitana en Europa, comparando en este caso las diferencias entre hombres y mujeres. El 22% de las mujeres romanías y el 27% de los hombres dijeron que se sentían discriminados debido a su origen étnico en la búsqueda de trabajo durante los últimos 12 meses. Las mujeres gitanas mostraron un menor conocimiento de la legislación contra la discriminación que los hombres gitanos. El CIS en 2007 realizó un estudio sobre discriminación y su percepción, con algunos datos sobre la percepción hacia las personas gitanas. El 52% de los entrevistados afirmó tener poca o ninguna simpatía hacia los gitanos. El 45% declaró que le gustaría vivir más en una sociedad con personas de distinto origen. De esto, el 47% afirmó tener poca o ninguna simpatía hacia los gitanos. El 44% se decantó por una sociedad con personas del mismo origen y cultura. Y de esto, el 72% afirmó tener poca o ninguna simpatía hacia los gitanos. El barómetro del CIS de 2015 incluyó dos preguntas relativas a la percepción social de la comunidad gitana, de las que se extraían conclusiones como las siguientes. A más del 40% de los españoles les molestaría mucho bastante tener como vecinos a gitanos. A uno de cada cuatro españoles no les gustaría que sus hijos estén en la misma clase que niños de familia gitana. Ante esta situación, se hace necesaria la puesta en marcha de campañas de sensibilización y prevención dirigidas a la ciudadanía, contando con el apoyo de instituciones públicas. El ayuntamiento se suma a la campaña «El tatuaje que más duele», campaña de sensibilización que lanza la Fundación Secretariado Gitano en noviembre del 2016 en contra de la discriminación y a favor de la igualdad y de la dignidad de las personas gitanas. Esta campaña está financiada por el programa del IRPF por Solidaridad a otros fines de interés social, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por el Fondo Social Europeo. Pretendemos visibilizar la discriminación cotidiana que todavía afecta a la comunidad gitana a fin de contribuir a crear una sociedad mejor, más respetuosa con el derecho a la igualdad de todas las personas. Bajo el mismo prisma del enfoque de derechos, denunciamos la vulneración del derecho a la no discriminación. La comunidad gitana, compuesta por 750.000 personas en España, unas 12.000 de ellas en la ciudad de Granada, es uno de los grupos sociales más vulnerables. Buena parte de sus miembros todavía vive situaciones de desigualdad y falta de oportunidades en empleo, educación y vivienda, que no solo no se corrigen, sino que se perpetúan, vulnerándose derechos fundamentales que debieran protegerse. Esta falta de oportunidades se ve agravada por un trato discriminatorio y por actitudes de rechazo social que atentan directamente contra el derecho a la no discriminación. Este trato injusto y discriminatorio se refleja en múltiples manifestaciones, impedimentos para alquilar una vivienda, para acceder a una discoteca o local de ocio en la contratación laboral, segregación escolar, controles policiales injustificados, etcétera, que evidencian el rechazo social generalizado a la comunidad gitana. Muchas situaciones de discriminación de las que están siendo objeto los gitanos en España, con una situación especialmente agravada en las mujeres al unirse a la discriminación por género y pobreza económica, no se denuncian, ya que la mayor parte de las personas discriminadas tienen asimilado su vida cotidiana como algo con normal, piensan que el sistema no va a darle una respuesta inmediata de protección y garantía. Son, por tanto, casos invisibles para las autoridades, que, sin embargo, tienen la obligación de erradicar la discriminación tanto del ámbito público como privado. Este racismo se apoya y refuerza desde el debate público y mediático, tratamientos periodísticos inadecuados, espacios de televisión caricaturescos, contenidos racistas y manifestaciones antigitanas en Internet y redes sociales, generando y reforzando un clima negativo en torno a la imagen de la comunidad gitana. La campaña, el tatuaje que más duele, hace visible este rechazo social, utilizando para ello un símil con el tatuaje. La criatividad parte de la idea de que los estereotipos y prejuicios que sustentan la discriminación son una marca que duele a quien lo sufre. Con la campaña se pretende hacer visible esa marca y sus consecuencias a través de algo doloroso y permanente, el tatuaje. Ante esta situación, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Granada se suma al apoyo de la campaña al tatuaje que más duele, dándole difusión en medios y redes sociales. El Ayuntamiento quiere hacer un llamamiento al derecho de todas las personas a no ser discriminados y defender los principios de igualdad que vertebra todo nuestro trabajo. Por eso proponemos que la garantía del derecho fundamental a la igualdad sea una prioridad en todas las agendas políticas. Es vital una voluntad política firme en esta materia. Mayor protección de los poderes públicos al derecho fundamental a la igualdad y la dignidad, incluyendo una protección eficaz de las víctimas de discriminación. Desarrollo de acciones positivas para empoderar a las víctimas para que denuncien. Impulsar la coordinación y la actuación de los mecanismos públicos de defensa de derechos, inspecciones de trabajo, inspecciones educativas de consumidores. Impulsar acciones de sensibilización dirigidas al conjunto de la sociedad para conseguir un mayor reproche social ante los actos flagrantes de antigitanismo. Mayor prevención, formación y sensibilización social para romper con estereotipos y prejuicios que sustentan la discriminación. Apoyar la aprobación de una ley integral de igualdad para abordar los actos discriminatorios que no constituyen un delito, incluyendo medidas preventivas, sensibilizadoras y sancionadoras. Favorecer la creación de un organismo de igualdad de trato independiente y que asuma todas las competencias y responsabilidades que establece la normativa europea. Ante los delitos de odio, impulsar la actuación de los servicios de delito de odio y discriminación de las fiscalías provinciales y su coordinación con el resto de agentes implicados, policías, abogados, entidades, juzgados, siguiendo el modelo de la defensa de violencia de género. Incluir la materia de igualdad y no discriminación en programas formativos curriculares de profesionales claves en esta materia, policías, abogados, judicatura, personal administrativo, apoyo a la defensa de derechos e igualdad de trato y denuncia del antigitanismo. Granada, 17 de noviembre de 2016. Muchas gracias, señor secretario. La siguiente declaración, es que aprovecho si doy tiempo que beba usted agua, la siguiente declaración institucional es precisamente la que vamos a bajar abajo para hacer la lectura colectiva. Aún así, el pleno tiene que tomar constancia y conocimiento de esa declaración institucional. Yo creo que es conveniente, es muy corta, Juan, no es como esta. Si esta no es malo, señor secretario, la leeríamos y hacemos la pausa para bajar. En este caso, es declaración institucional con motivo del 25 de noviembre de 2016, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Declaración institucional. La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos, entre otros, del derecho a la vida, a la libertad, a la salud, a la seguridad, a la protección en condiciones de igualdad y a no ser sometida a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Constituye un grave problema social que afecta a la ciudadanía en su totalidad. Somos responsables de promover cambios en esta sociedad para conseguir otra más justa y equitativa entre mujeres y hombres donde las mujeres no tengan que sufrir la crueldad de la violencia por el simple hecho de haber nacido mujeres. La violencia machista se traduce cada año, desde tiempos ancestrales, en un alto número de mujeres asesinadas, mujeres maltratadas, mujeres que se suicidan, niños y niñas asesinados, niños y niñas que se quedan sin madre, sin padre, con una familia destrozada, con secuelas emocionales difíciles de superar, madres, padres, hermanos, hermanas, amigos y amigas rotos por el dolor, ante esta dramática situación se hace absolutamente necesaria la reacción unánime de la población, rechazando de manera contundente a los maltratadores, a quienes justifican la violencia de género, a quienes defienden argumentos machistas, a quienes hacen chistes a costa de los estereotipos o roles de género, a quienes no sienten ningún respeto por las mujeres, a quienes insultan, mutilan, humillan, privan de los derechos de ciudadanía a las mujeres, a quienes se niegan a aceptar de las mujeres como personas diversas, diferentes y provistas de todo derecho humano. Según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, desde enero de 2003 a octubre del 2016, más de 800 mujeres han muerto en España por violencia de género. El Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado dan, además, la voz de alarma por el reducido número de denuncias presentadas. El 75% de las víctimas no han presentado denuncias ante el número tan elevado de mujeres que son víctimas de la violencia de género. Son 33.593 mujeres, un 8,8% más que en el segundo trimestre del 2015. La última memoria de la Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda respecto al prejuicio de las denuncias falsas, afirmando que el escaso porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación o denuncia falsa supone un 0,0015%. Es suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de las denuncias falsas en materia de violencia sobre la mujer. El balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de Ley Integral de Violencia de Género demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso social y político y de culminar su desarrollo. Ha llegado el momento de elevar nuestra voz de manera conjunta contra la mayor vulneración de los derechos humanos. La violencia machista afecta al conjunto de la sociedad y corresponde a la sociedad en su conjunto avanzar en su erradicación. Es el momento de sellar una fuerte alianza a todos los niveles contra la violencia de género. Por ello, todos los grupos políticos municipales manifestamos nuestro compromiso para desarrollar la Ley Integral de Violencia de Género y dotarla de presupuestos dentro de nuestras competencias. Hacer visible la realidad y la gravedad de la violencia contra las mujeres y las niñas. Considerar la violencia machista una cuestión que afecta a la sociedad en su conjunto, de la que todos y todas somos responsables. Expresar y manifestar públicamente nuestro rechazo y condena a la violencia contra las mujeres y las niñas. Considerar la múltiple vulnerabilidad de mujeres y niñas en situaciones de diversidad funcional, sexual y o cultural y étnica. Promover y apoyar las iniciativas de concienciación y prevención de violencia de género que se produzcan en Granada. Desarrollar pactos sociales, políticos e institucionales de erradicación contra la violencia hacia las mujeres en la ciudad de Granada. Apoyar la propuesta de un pacto de Estado para la erradicación de la violencia de género promovida por el Parlamento de Andalucía y de la Nación. Instar al Gobierno de España a la convocatoria de un pacto de Estado para erradicar la violencia machista en nuestro país. Granada, 15 de noviembre de 2016. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a hacer un breve receso en el Pleno. Antes, trasladando el pésame en sentir y el cariño de esta corporación, si les parece, por el fallecimiento del padre del compañero Rafa Caracuel, que hoy precisamente excusábamos su presencia y que hace poco nos confirma la portavoz del Grupo Popular que se ha ido. Por tanto, creo que en nombre de todo el Pleno, trasladar el afecto, el cariño y el pésame a Rafa y a su familia, si les parece. Vamos a hacer un receso de escasamente 15 minutos y reanudamos. Hay una serie, en este caso, el Consejo Municipal de la Mujer ha organizado un breve acto, pero que durará unos 10 minutos. Por tanto, a las 12 y cuarto reanudamos el Pleno. Muchas gracias. Bueno, pues se produce ahora un receso en el Pleno Ordinario del mes de noviembre que se está llevando a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada para que los ediles se trasladen hasta la Plaza del Carmen para la lectura de la declaración institucional del Ayuntamiento a la que se han sumado todos los grupos políticos municipales. Se llevará también a cabo un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género y las mujeres que forman parte del Consejo Municipal de la Mujer nombrarán a todas las mujeres y menores que han sido asesinadas y asesinados víctimas de la violencia de género. Tenemos que comentar que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, presta el servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico en materia de violencia de género a través del número telefónico de marcación abreviada 016. Además, las consultas se pueden dirigir por correo electrónico al servicio 016 online en el mail 016-medio online arroba msssi.es Ahí vemos como los concejales ya se están levantando de sus asientos para trasladarse a la Plaza del Carmen. Recordemos que esta tarde a partir de las 6 y convocada por las plataformas 25N y la Asamblea Feminista Unitaria se celebrará, se llevará a cabo una manifestación desde la Plaza Mariana Vineda hasta la Avenida de la Constitución donde se leerá un manifiesto contra la violencia de género y exigiendo medidas. Tenemos que destacar, que comentar que son casi 50 las madres que han sido asesinadas, las mujeres que han sido asesinadas, más de 1.000 en los últimos 10 años según se nos comenta en el manifiesto y más de 28.000 denuncias por violencia de género las que se presentaron en 2015. Algunos datos que se presentan en el manifiesto que se leerá esta tarde en la manifestación, bueno, pues es que en este año 2016, como decimos, pues se han quedado sin madre 25 menores y se ha cegado la vida, como decimos, a casi 50 mujeres, 49, ha comentado el alcalde de Granada, Francisco Cuenca. Algunas de las exigencias que se va a realizar en este manifiesto es que a la lucha contra las violencias machistas se le dé prioridad política y sea una cuestión de Estado que implique a toda la sociedad. También solicitan que la lucha y los recursos incluyan tanto la violencia que ejerce la pareja o expareja como las agresiones sexuales, el acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual y laboral de mujeres y niñas y todas las violencias machistas. Son algunos de los puntos los que estamos leyendo del manifiesto que se leerá esta tarde en la manifestación. A partir de las 6 de la tarde se va a desarrollar convocada por la Plataforma 25N y la Asamblea Feminista Unitaria desde la Plaza Mariana Pineda hasta la Avenida de Constitución. También incluye este manifiesto que se proporcione una alternativa habitacional para las mujeres que sufren violencia y carecen de recursos que se ponga en marcha. El acompañamiento integral especializado que se elimine la custodia compartida impuesta el régimen de visitas y la patria potestad a los maltratadores condenados y se tome medidas para erradicar la difusión del científico síndrome de alineación parental y el peligroso discurso de las denuncias falsas según se contempla en el manifiesto que se va a leer esta tarde. Ahí estamos viendo ya imágenes de la Plaza del Carmen con ese lazo blanco en contra de la violencia de género de la violencia machista. Estamos viendo ya a todos los concejales bajando a la Plaza del Carmen como decimos se va a leer un manifiesto una declaración institucional mejor dicho del ayuntamiento a la que se han sumado todos los grupos políticos municipales después se llevará a cabo un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género y las mujeres que forman parte del Consejo Municipal de la Mujer nombrarán a todas las mujeres y menores que han sido asesinadas y asesinados víctimas de la violencia de género recordemos que según han comentado será en torno a 15 minutos cuando se reanude el pleno ordinario en el mes de noviembre en torno a las 12 y cuarto más o menos quedan 3 minutos para que lleguemos a las 12 que era la hora fijada para que se llevan a cabo todos los actos programados con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género ahí vemos a diferentes colectivos con algunas reivindicaciones en sus manos y también público que se ha acercado hasta la Plaza del Carmen para asistir a estos actos que el Ayuntamiento de Granada ha convocado ha previsto con motivo como decimos del Día Internacional contra la Violencia de Género en breves instantes van a dar comienzo cuando ya estén todos los concejales y el alcalde incluido el alcalde por supuesto para dar inicio a estas actividades a estos actos que sean convocados con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género algunas de las pancartas ahí vemos una del Ayuntamiento de Granada no la hemos podido completar de leer porque hay bastantes personas bastante granadinos y granadinas que se han acercado y que están haciendo sus fotos y grabando sus vídeos de todo lo que suceda en la Plaza del Carmen recuerden en directo se lo está contando la Televisión Municipal de Granada TG7 todo lo que está ocurriendo en esta mañana intensa de información recordemos que se comenzó a partir de las ocho y media con el Pleno Extraordinario y desde las diez y media aproximadamente un poquito más ha dado comienzo el Pleno Ordinario que estaba previsto que tuviera un receso una interrupción a las doce del mediodía para todas estas actividades todos estos actos que van a dar comienzo en breve con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género ya está todo preparado así que dentro de muy poquito va a comenzar la lectura de la declaración institucional del Ayuntamiento a la que se han sumado todos los grupos políticos municipales después el minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género y tras ello las mujeres que forman parte del Consejo Municipal de la Mujer nombrarán a todas las mujeres y menores que han sido asesinadas y asesinados víctimas de la violencia de género vamos a repetir el número el número telefónico de marcación abreviada que tiene a disposición el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad por medio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que presta el servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género a través del número telefónico de marcación abreviada 016 las consultas también se pueden dirigir por correo electrónico al servicio 016 online en el correo electrónico 016-online arroba msssi punto es comienzan los actos con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género los grupos políticos representados en el Pleno del Ayuntamiento de Granada acuerdan la siguiente declaración institucional con motivo del 25 de noviembre de 2016 Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres la violencia contra las Mujeres es una violación de los derechos humanos entre otros del derecho a la vida a la libertad a la salud a la seguridad a la protección en condiciones de igualdad y a no ser sometidas a torturas o tratos crueles inhumanos y degradantes constituye un grave problema social que afecta a la ciudadanía en su totalidad somos responsables de promover cambios en esta sociedad para conseguir otra más justa y equitativa entre mujeres y hombres donde las mujeres no tengan que sufrir la crueldad de la violencia por el simple hecho de haber nacido mujeres la violencia machista se traduce cada año desde tiempos ancestrales en un alto número de mujeres asesinadas mujeres maltratadas mujeres que se suicidan niñas y niños asesinados niños y niñas que se quedan sin madre sin padre con una familia destrozada con secuelas emocionales difíciles de superar madres padres hermanos hermanas amigos y amigas rotas por el dolor ante esta dramática situación se hace absolutamente necesaria la reacción unánime de la población rechazando de manera contundente a los maltratadores a quienes justifican la violencia de género a quienes defienden argumentos machistas a quienes hacen chistes a costa de los estereotipos o roles de género a quienes no sienten ningún respeto por las mujeres a quienes insultan mutilan humillan privan de los derechos de ciudadanía a las mujeres a quienes se niegan a aceptar a las mujeres como personas diversas diferentes y provistas de todo derecho humano según datos oficiales del ministerio de sanidad servicios sociales de igualdad desde enero de 2003 a octubre de 2016 más de 800 mujeres han muerto en España por violencia de género el observatorio contra la violencia de género del consejo general del poder judicial y la fiscalía general del estado dan además la voz de alarma por el reducido número de denuncias presentadas el 75% de las víctimas no han presentado denuncia ante el número tan elevado de mujeres que son víctimas de violencia de género son 33.593 mujeres un 8,8% más que en el segundo trimestre de 2015 la última memoria de la fiscalía general del estado despeja cualquier duda respecto al prejuicio de las denuncias falsas afirmando que el escaso porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación o denuncia falsa suponen un 0,0015% es suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de las denuncias falsas en materia de violencia sobre la mujer el balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de ley integral de violencia de género demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso social y político y de culminar su desarrollo ha llegado el momento de elevar nuestra voz de manera conjunta contra la mayor vulneración de los derechos humanos la violencia machista afecta al conjunto de la sociedad y corresponde a la sociedad en su conjunto avanzar en su erradicación es el momento de sellar una fuerte alianza a todos los niveles contra la violencia de género por ello todos los grupos políticos municipales manifestamos nuestro compromiso para desarrollar la ley integral de violencia de género y dotarla de presupuesto dentro de nuestras competencias hacer visible la realidad y la gravedad de la violencia contra las mujeres y las niñas considerar la violencia machista una cuestión que afecta a la sociedad en su conjunto de la que todos y todas somos responsables expresar y manifestar públicamente nuestro rechazo y condena a la violencia contra las mujeres y las niñas considerar la múltiple vulnerabilidad de mujeres y niñas en situaciones de diversidad funcional sexual o cultural y étnica promover y apoyar las iniciativas de concienciación y prevención de violencia de género que se produzcan en Granada desarrollar pactos sociales políticos e institucionales de erradicación contra la violencia hacia las mujeres en la ciudad de Granada apoyar la propuesta de un pacto de estado para la erradicación de la violencia de género promovido por el parlamento de Andalucía y el parlamento de la nación instar al gobierno de España a la convocatoria de un pacto de estado para erradicar la violencia machista en nuestro país muchas gracias gracias aplausos 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 en nuestro país en nuestro país de la violencia de la violencia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!